Monti, Samarás y Rajoy apelan a la solidaridad. Más Europa, mayor integración política, económica, bancaria y fiscal. Estas son las recetas que marcan el futuro de la Eurozona y que los jefes de gobierno de Italia, Grecia y España han reiterado este viernes desde Roma. Aprovechando el Congreso de la Internacional Demócrata de Centro, Mario Monti ha bendecido primero las reformas adoptadas en Grecia y más tarde con su homólogo español Mariano Rajoy ha coincidido en la necesidad de estabilizar los mercados financieros. Las especulaciones sobre la eventual petición de rescate por parte de España continúan, mientras que todavía resuena el eco de las últimas manifestaciones del presidente del BBVA, Francisco González, sobre las necesidades de capital para la banca española, que alcanzarían un máximo de 80.000 millones de euros. Los test de estrés independientes se conocerán a finales de la próxima semana.